Un verdadero gurú de las comunicaciones, señoras y señores, recibimos esta noche al señor... Charly Bollnake! Hello Goli, hello Kitty, Guten Morgen, Guten Tag, Gutenberg Martínez. ¿Cómo estancia? ¿Cómo les baila? ¿Sí? ¿Todo viento? ¿Cómo lo quieren pasarlo? ¿Cómo lo quieren pasarlo? A ver, de nuevo, de nuevo, que se escuche fuerte, papá. ¿Cómo lo quieren pasarlo? ¡La raja! ¿Quién me quiere pasar la raja? ¿Qué? ¿Qué? El de abajo, el de abajo, el de bigote. ¿Vos fuiste? ¿Vos? Vos, me ataste la mano. Bueno, este de lejos parece que fuera, pero de cerca no me cae la menor duda que es. ¿Cómo está, señor? ¿Cuánto saludarlo? Mucho gusto. Anda con Sobaco Rabanne, buen perfume, ¿eh? Sí, oye, sí, señor. Oye, perdón, perdón. Yo presenté a Charly Bollnake y llega Aldo Duque, no entiendo. ¡Vicio! ¿Qué será que pasa, señor? Yo no decía la verdad. Oye, 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 oye. Estoy feliz, estoy feliz de estar en Santiago, señores. ¿A qué le llama la atención que este el hacía? A nadie. Oiga, ¿de dónde viene llegando? Supe que andaba en el sube, en Puerto Huila. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Puerto Huila! ¿Cuántas guaguas dejó ya en Puerto Huila? Ninguna, porque estaba nevando, así que estaba... ¡Ay, ¿de cuándo que ha tenido...? Me tope un yagra nada más que para no mojarme los zapatos cuando meo. Oiga, supe porque me decían por Twitter que había hecho chis, hecho chis, hecho chis. ¡Sí, señor Susto, el avión, ¿no? Fuimos por un día, nos quedamos cuatro ahí aislados porque no los podían rescatarlos, señor. ¿Por qué estaban encerrados? Un saludo a toda la gente linda de allá de Puerto Huila. Saludos, gracias a ustedes. La ciudad más austral del planeta, señoras y señores. Aunque no les gusten los argentinos que dicen que Ushuaia es mentira. Puerto Huila está más al sur, señor. Muy lindo, comí harta centolla. Centolla al desayuno, centolla al almuerzo, centolla al nacer. ¡Centolla hasta en la servilleta! Saludos a... ¿Se centolla? A los tal Paso McKinley, Nelson Niotroza. Gracias, guachito, por la centolla. Soy bueno, soy grande, soy bueno. Por favor, Isabelita Caceli, gracias también por su apoyo y colaboración. Caceli, la que es con el Caceli, con el que echaba los penales. ¿Estamos? ¿Julio? Esta no le erraba. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. En abril te quiero ver, cabrita. En abril te quiero ver, ma. La cifita, la Isabelita Caceli, esa no tiene aquel que le fallaba los penales. Esta no le fallaba ningún penal, tenía dos hijos. Y tampoco le falla con la cuchara aquí. Gracias, gracias. Oiga, después de pagar sus cajes, ¿podemos ir a los nuestros? Hay un espectáculo, hay gente acá que se quiere divertir, que lo quiere pasar.